Hola, buenos días. Bueno, ahorita todavía no han llegado los niños, pero bueno, vamos a empezar con la catequesis como quiera, porque queda grabado. Ahorita estamos en el segundo domingo, bueno mañana es el segundo domingo de cuaresma. Y hemos estado viendo, esta primera semana estuvimos viendo todas las lecturas a la luz de las tentaciones de Jesús. ¿Pero qué tiene que ver lo de las tentaciones de Jesús? Bueno, todas las lecturas nos fueron enseñando cuáles son las tentaciones en las que podemos nosotros caer. Por ejemplo, veíamos uno de los primeros días cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos, porque a veces la tentación es no creer que alguien nos puede ayudar, sino más bien creer que nosotros tenemos que salir por nosotros solos, que tenemos que hacer todo solos. Y Jesús nos enseña que tenemos que confiar en Jesús. La segunda tentación, o sea, una de las lecturas que vimos esta semana también, fue el que Jesús decía, esta gente pide señales y no se les dará más señal que la de Jonás. Acordémonos que Jonás, de hecho es una película que vamos a ver probablemente esta cuaresma, que es Jonás, Dios lo manda a predicar a Ninive y la gente era muy mala y no le creía hasta que Jonás les dijo, el Señor va a mandar, va a destruir la ciudad y el rey se convierte, entiende que el Señor va a destruir y que no quiere ser destruido. Entonces, la gente se convierte y hace 40 días de ayuno y se convierte completamente al Señor. Y el Señor se arrepiente de destruir la ciudad, o sea, se dice ya no la voy a destruir, puesto que ellos se han arrepentido. Y también otra de las lecturas que veíamos esta semana es sobre las obras de misericordia corporales. Y hablaba Jesús que el día, dice, cuando venga el Hijo del Hombre va a separar a los cabritos de las ovejas y va a decirle a las ovejas, vengan benditos del Señor porque tuve hambre, tuve sed, porque estuve enfermo y me visitaron. Entonces, Jesús nos invita a salir de nosotros mismos para entender que ahí está Dios. Dios quiere, Dios quiere que nos demos cuenta en esta cuaresma. No solamente, hablábamos la semana pasada de hacer algunos sacrificios y algunos de los niños nos decían, es que, bueno, yo quiero, por ejemplo, dejar de ver la tele. Bueno, está muy bien, qué bueno, pero cada una de las cosas que nosotros decidamos hacer tiene que ayudarnos a llegar más pronto a Jesús. Nos tiene que ayudar a tener la confianza de que Dios está ahí con nosotros y que nos va a acompañar. Entonces, esta semana, la lectura de esta semana, nos ayuda a entender que cuando estamos en presencia de Dios, todo se ve mejor, pero no nada más tenemos, o sea, la cuaresma, si es un momento de oración, nos tiene que acercar más a Dios y nos tiene que hacer sentir que nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos esa paz y esa tranquilidad que nuestra alma desea. Pero no es lo único que nosotros debemos de buscar en esta cuaresma. De hecho, vamos a ver en esta lectura que se llama De la Transfiguración. Vamos a ver cómo Jesús está con sus amigos. Bueno, ahorita lo vamos a leer, obviamente. Está con sus amigos y sus amigos. Dicen, ay, vamos a quedarnos aquí porque es bien padre. Pero Jesús al final les dice, vámonos de aquí. O sea, tenemos que regresar a nuestra vida normal. Entonces, vamos a leer el evangelio. El evangelio de esta semana se llama De la Transfiguración. Entonces, en lo posible lo hacemos con la mayor reverencia que se pueda. ¿Me voy a poner de pie? Si se pueden poner de pie, está bien. Entonces dice, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Recordemos que Pedro, Santiago y Juan eran como los más cercanos a Jesús. Entonces dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió en su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta lectura vemos que Jesús se transfigura con, que se aparecen con él Elías y Moisés. Moisés, Elías y Moisés tienen una característica. A veces nosotros queremos pensar que es la ley y los profetas, porque como Dios le dio la ley a Moisés y Elías es uno de los profetas más reconocidos de toda la historia de la salvación. Queremos pensar que es como que Jesús se aparece con la ley y los profetas. Pero aquí hay algo, una característica diferente también entre que tienen que ver con Moisés y Elías. Moisés y Elías, cuando muere Moisés, él no alcanza a llegar a la tierra prometida. De hecho, se queda en el monte y él solamente puede verla. Dios le dijo que por haber desconfiado de él en un momento, por haberse enojado con las decisiones que estaba tomando el pueblo y con toda la situación, él no iba a poder entrar a la tierra prometida, que solamente iba a verla de lejos. Entonces, cuando él llega a un monte y ve la tierra prometida, él dice, yo ya puedo morir en paz, muere y ya no vuelven a ver su cuerpo. Entonces, se creía o se cree que Moisés fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Y Elías, cuando ya llega su momento final, él mismo dice, ya no me van a ver. Entonces, Eliseo dice, ay, señor, pero es que, ¿cómo vamos a saber quién se va a quedar en tu lugar? Él dice, ¿me podrías dejar tu manto? Y dice, bueno, si Dios te lo permite, así será. Entonces, está Elías platicando con Eliseo y viene un carro de fuego, jalado por caballos de fuego y es llevado Elías. Entonces, todos decían que precisamente Elías estaba vivo por lo mismo, porque nadie lo vio morir. Y se sabía que los únicos que estaban en el cielo eran Moisés y Elías. Entonces, cuando Jesús se transfigura, cuando se aparece en Moisés y Elías a su lado, es precisamente una visión del cielo. Pedro, Santiago y Juan tienen la oportunidad de estar en el cielo un momentito. Y por eso ellos dicen, qué bien se siente aquí. O sea, yo quisiéramos quedarnos aquí. Y de hecho, al decir, vamos a hacer unas chozas, quiere decir que se querían, o sea, Pedro ya quería hacer su pijamada ahí con Jesús y con Moisés y Elías. Pero Jesús, o sea, en ese momento se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y Moisés y Elías están ahí precisamente para compartir esa alegría y esa gracia de estar en la presencia de Dios y estar en el cielo por ese momentito. Y este domingo es una invitación a eso, a acercarnos a Jesús, a estar en el cielo un momentito. Cuando nosotros oramos es estar en el cielo ese momentito con Jesús. Pero Jesús nos pide también bajar del cerro, así como lo hizo con sus amigos, porque de hecho ellos venían emocionadísimos de que hoy estuvimos en el cielo, lo que emoción, todo, y Jesús les dice, no lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Qué quiere decir? Que Jesús iba a morir. Entonces, yo creo que Pedro, Santiago y Juan se quedaron todos tristes y acongojados porque no entendieron que el momento había llegado, el momento de separarse de Jesús, de que obviamente habían estado en el cielo, pero que iban a volver a estar al lado de Jesús. Entonces, esta lectura nos invita este domingo precisamente a estar en la presencia de Jesús, a buscar en esta cuaresma, acercarnos en la oración, acercarnos en las obras de misericordia, obviamente, pero saber que la oración nos tiene que llevar a la obra, saber que cuando oramos tenemos después que regresar al mundo, tenemos que regresar a hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. No quedarnos muy contentos en la oración y decir, no, pues es que yo me voy a ir a vivir a una iglesia, es que yo prefiero estar en la iglesia todo el día, que sería muy bueno. O yo quisiera estar, como dice la lectura, yo quisiera estar encerrado en lo oscuro de mi cuarto y estar orando todo el día, qué bueno sería. Pero tenemos que salir y dar testimonio de eso. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a ver ahorita, movemos la oración. En esta cuaresma es muy importante que nos acerquemos a Jesús en la oración. Así como, tal vez como Pedro, Santiago y Juan, nos gusta estar con Jesús, pero a veces, por ejemplo, no sabemos cómo hacerlo o tal vez no sabemos en qué momentos. Jesús nos invita a que ahorita en cuaresma pongamos más atención en la oración, pongamos más fe y si no tenemos suficiente fe, que a veces, ay, es que no estoy muy segura si me va a pasar, si Jesús me escucha. Precisamente hoy escuchábamos que decía Jesús, o sea, si ustedes tienen fe, todo va a ser más fácil. Jesús quiere que confiemos, que confiemos siempre, que tengamos, que tengamos la seguridad de que Dios nos escucha, porque Dios es un padre. Claro que no es un padre que consiente nada más y que nos da cualquier cosa que nosotros queramos, sino más bien es un padre que sabe lo que necesitamos y nos lo va a dar cuando necesitemos. Entonces, vamos a hacer la oración. Ya para terminar, nos persignamos y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlos, ven. Vamos a rezar el ángel. El ángel del Señor anunció María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Señor, tu gracias sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, acuérdense, hola carito, ya estamos terminando corazón, nada más para, acuérdense que estamos en cuaresma, y lo más importante de la cuaresma es saber que Jesús nos ama, que estamos preparándonos, hola preciosa, que estamos preparándonos precisamente para la resurrección, que es la fiesta más importante de nuestra fe, que Jesús está vivo y que en la cuaresma nosotros nos preparamos precisamente para celebrar, para compartir y vivir con Jesús su pasión y muerte, pero también obviamente su resurrección. Entonces, esta semana estamos invitados a acercarnos a Jesús en la oración, a orar, a confiar en que Dios nos escucha, y a sentirnos bien a gusto con Jesús en la oración, pero también saber que tenemos que regresar a la vida, a trabajar, a estudiar, a compartir con nuestra familia. Nos vemos, corazones, perdón carito, pero ya habíamos acabado, preciosa. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Adiós, hermosa. Adiós, preciosa. Adiós, adiós, amor. Adiós, adiós. Gracias, amor.